La Universidad Autónoma de Occidente fiel a su misión de contribuir en la formación de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras a la generación de conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional, ha decidido aportar en la reflexión sobre la transformación del conflicto social y armado en el cual se encuentra asumida Colombia desde hace varias décadas. Por este motivo se han asociado las Facultades de Humanidades y de Comunicación Social junto con el Departamento de Comunicaciones para poner en marcha el proyecto audiovisual Piensa en Paz. Este proyecto inicia con un ejercicio sobre la memoria del conflicto, para lo cual ha tomado como punto de partida el análisis del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica denominado Basta ya, Colombia Memorias de Guerra y Dignidad, el cual recoge un periodo muy significativo de nuestra historia reciente, la historia del conflicto armado pues que padece nuestro país. Para llevar a cabo este propósito se convocaron expertos en cada uno de los subtemas, más específicamente a docentes de la Facultad de Humanidades y el director del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico-Colombiana, quienes hicieron un acercamiento en profundidad de cada uno de los tópicos que luego se tradujo en un formato audiovisual, lo cual dio como resultado esta serie de programas, los cuales versan sobre los siguientes aspectos. El primero de ellos, el sentido de la memoria, los orígenes del conflicto, la caracterización del conflicto mismo, los daños que genera el conflicto en las víctimas, sus derechos, la resistencia de la población civil, la justicia, la reparación, los medios de comunicación, el conflicto y por supuesto en este momento el postconflicto y la construcción de paz. Esta serie de reflexiones académicas pretende aportar a que la sociedad colombiana y la comunidad internacional tomen mayor conciencia de la necesidad de construir un proceso de paz que sea sólido y duradero, para lo cual se requiere por supuesto una participación conjunta de la sociedad en la etapa venidera del postconflicto para que estos lamentables hechos violatorios de los derechos humanos pues no se repitan en nuestra nación.